A ver, José Luis nos va a contar alguna anécdota de esta casa del ciego, que como vemos hace toser, ese escudo ya hace toser, pero el alero es increíble. A ver, José Luis, ¿qué nos cuentas? Pues como persona que vivo en el ciego y además muy feliz de vivir, yo soy de la variedad, así tengo un orgullo a este señor, que siendo obispo de Mondoñedo y azobispo de Burgos, fue el que ordenó poner un cuadro precioso, según entraspegando el pampón a la parte izquierda, de San Juan de Ortega, patrón de los aparajadores, que a su vez, además de ser patrón del pueblo de Quintana de Orcuño y de San Juan de Ortega, es de Navaridas, un bolsito pequeño, que este señor, San Juan de Ortega, era, diríamos, un alumno aventajado en todas las historias del Camino de Santiago en cuanto a caminos y hospitales de Santo Domingo de la Calzada. Y no sabes tú de qué fecha será esta vivienda, porque este escudo, de verdad, es que me deja... Pero será mil setecientos y pico aproximadamente. Ese escudo, de verdad, los años que lleva de trabajo, pero nada más el escudo, ¿eh? Aquí la información a nivel de la casa positiva, en cual hubieras venido por la mañana, en la oficina de turismo te hubieran explicado todo lo mejor. Que es igual que... No, yo tengo el cariño afectivo, en el sentido que hago como persona que vivo en el pueblo, lo que me encanta. O sea, a todos, digo yo, era por conocer un poco algo más de esta casa, porque este balandao... Otra casa preciosa, ahí también has visto. Sí, ahora sí, pero este balandao aquí, con estos soportes de hierro... Han sido restaurados, ¿verdad? Todos los artesanos han sido restaurados, y nosotros también, si tú le llamaban la casa de los hierros, ¿no? La casa de los hierros, Santander, la casa de los hierros. Por los soportes que lleva aquí, ¿no? Es que se le ve el balcón muy flojito, y, hombre, gracias a los soportes estos, no lleva capa de confesión... El solmédicos está en el Miranda de Oro, ¿no? Sí, yo creo que es ginecóloga, ya lo estamos grabando, ¿no? Sí, sí, es que hay la Virgen. Igual no me estoy equivocando, pero estoy casi convencido. Hay la Virgen con respeto, porque estamos detrás, tenemos a la Virgen de la Plaza, con mucho respeto. Acabo de grabar una Virgen ahí abajo, que me han dicho un vecino que lleva todavía, no se había dado cuenta, que está embalazada. La Virgen de ahí abajo, en la plaza. El canto de la Concepción, yendo, yendo para la Iglesia. Pues es que ya quedan pocas de genera. Ya es el favor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues encantado, José Luis, de que nos cuentes un poquito de esta casa. Muchas gracias, vamos a dar corte el pueblo. ¿Despedite de los seguidores de Pateando España? Sí, pues gracias por que tengáis una información más sobre esto, y sabré que es un pueblo muy pequeño, pero muy grande y muy bonito. Ayer mismo se dio una fiesta preciosa, de la flor y de la planta. Sí, ya vemos, aquí en la plaza está que es preciosa, ¿no? Tiene su riqueza en sus habitantes y en su población. ¿Cuántos habitantes sois? 1.080 habitantes. 1.080. Pues hace falta que aumentéis un poco. Y culturalmente es una maravilla. Pues nada, gracias por informarnos. Venga, José Luis. Encantado. ¿Si quieres tomar algo con nosotros? ¡Venga, gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.